¿Crees que hay una crisis en la percepción de la masculinidad actual? En la percepción, sí. Una crisis en la masculinidad, yo digo que también, pero eso no significa... Bueno, mira, mira. Mi percepción es que sí hay una crisis en cómo se ve o cómo se considera la masculinidad. Sin embargo, la masculinidad está lejos, sino que casi imposible de desaparecer. Irónicamente, se habla mucho de las nuevas masculinidades y casi nada de las nuevas feminidades. O sea, irónicamente, con todo esto, ves a más gente hablando de la masculinidad que de la feminidad, incluyendo grupos feministas. Está cabrón, ¿no? Pero verdaderamente eso es lo que pasa. Entonces, sí que estamos en un punto en el cual decimos, güey, o sea, soy hombre, pero eso de que me digan que tengo que comer chingos de carne porque soy hombre son pendejadas. O sea, la neta, no hace falta tanto, me voy a enfermar. Pero es que quería terminar lo de la masculinidad. Mira, está muy... Todavía... Es un tema que va a seguir causando ruido a ampollas, más porque verdaderamente se ha hecho un gran centro en hablar pura mierda de la masculinidad, que es mala, pero poco se habla, por ejemplo, de la masculinidad heroica. Eso de que, ok, sí, los hombres nos hemos... Hemos sido muy autodesechables durante mucho tiempo, sí. Pero también a la vez eso nos ha hecho que nosotros nos aventemos a cosas en las que sabemos que nos vamos a morir. Y no es por... No es que las mujeres no lo hagan. Digo, ahí está mi heroína, Marie Curie. Pero lo que refiero es que dentro de la percepción de la masculinidad está eso. La idea es que eso es lo bueno. ¿Me entienden?